Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, Donovan y Suan García Álvarez, Fernando Quiroz, Manuel Ornedas Vidal por sus superchats, de igual manera a Ignacio Cortés y Roberto Penuela por sus aportaciones por Paypal. Sin olvidar también a los miembros del canal, Roberto, Francisco Domínguez, Faldemur, José Escarpeta, Derfo95, Niamh Olive, Ashley Scarlett, Mipha, Gabriel Molina Díaz, Robespierre420, Matías Buono, Nayy Gaelum, Alejandro Ramírez Ortiz, Avi Ugalde, Rodrigo Flores, Buck Takovic, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Chris Underwater, Agustín Reyes y Forge135. Recuerda que si tú también quieres apoyar a tu tío del Batseed, además de tu comentario y tu like, puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. De igual manera, te dejaré mi link por Patreon en la descripción de este video, si es que gustas hacerlo por ese medio. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 7 Mike estacionó su auto y se sentó mirando a su casa adosada antes de entrar. Se preguntó qué tensiones y esfuerzos habría tenido que soportar su esposa hoy, y que sin duda tendría que escuchar durante las siguientes dos horas antes de que ella siquiera considerara preguntarle cómo había estado su día. Luego, seguiría la inevitable lectura del Salmo, lo cual estaba bien para él, pero pensaba que ella a veces se dejaba un poco distraída con las cosas. Sí, Dios puede estar cuidándolos, pero realmente los escuchó o se preocupó demasiado por ellos. No siempre pareció así, y una de las cosas que le hizo blasfemar y cuestionar todo en privado fue ese maldito hijo suyo, Davy. Era como si intentara empujarlos, especialmente a su madre a propósito, como si fuera una especie de juego. Davy sabía muy bien que las malas palabras no estaban permitidas en la casa, y sin embargo algunas veces se le había oído decir la palabra mierda en su dormitorio o incluso la temida palabra con F. Jessica casi había tenido un ataque al corazón, y luego casi mata a Davy a golpes. Y sin embargo, aunque nunca se atrevería a cuestionar sus decisiones ni a ir en su contra, tenía que admitir que castigar al adolescente por masturbarse estaba mal. Había intentado discutir con ella, pero ella no lo había aceptado. Era perfectamente normal en los niños pequeños, intentó decirle. Todos los niños y niñas hacían cosas al pasar por la pubertad, pero no. Ella no lo tendría. Si hubiera sido por ella, habría llevado a Davy a un cirujano y lo habría castrado quirúrgicamente. Ella todavía estaba hablando de hacerlo. Trató de decirle a sí mismo por enésima vez que su corazón estaba en el lugar correcto y que solo quería lo mejor para su hijo. Pero maldita sea, podía ser tan exasperante y exagerada en sus creencias religiosas, hasta el punto que le hizo preguntarse por qué ella había querido casarse en primer lugar, y mucho menos tener un hijo. No la había visto desnuda desde ese día. Hace casi dieciséis años si realmente había un número limitado de veces en las que uno podía encerrarse en el baño y mirar videos mientras hacía sus necesidades. Buen trabajo. Su secretaria fue muy comprensiva. Si Jessica alguna vez descubriera sus pecados capitales, se uniría a Davy en la silla del castrador. Mike respiró hondo, sacudió la cabeza ante su relativa mala suerte y salió del auto. No debería quejarse, se dijo. Otros lo pasan mucho peor. Y ella era muy buena cocinera. Eso tenía que reconocerlo. Si tan solo no tuviera esa tonta versión al cerdo. Cuando era niño, las salchichas de cerdo eran las favoritas de Mike. Ahora, si quería carne de cerdo, tenía que ir a un bar y pedirla. Tal vez hablaría otra vez con ella durante la cena. Nada como una salchicha grande y jugosa regada con un buen vaso de vino tinto. Abrió la puerta principal. Tentativamente esperando tal vez otra pelea gritos entre madre e hijo. Pero esta noche reinaba un silencio sorprendente y agradable. Sin embargo, no podía leer nada de comida proveniente de la cocina. Lo cual era un poco perturbador. No sería la primera vez que se olvidaba de preparar el almuerzo mientras tenía una sesión maratónica en su confiable biblia. Y Mike tenía mucha hambre en ese momento. Esta vez su secretario lo había agotado. Cariño, ya estoy en casa. Él llamó, sin respuesta alguna. Jessica, Davey, ¿hay alguien en casa? Podría haber cumplido su amenaza y haber llevado a Davey primero al vicario local y luego a ver a su colega para castrar a Davey. Seguramente no. No sin decírselo primero. Se dirigió a la cocina y quedó consternado al ver que no había nada cocinado. Nada preparado. No había nadie en las horas de estar y reinaba un silencio sepulcral. Algo que desafortunadamente era extremadamente raro de encontrar. Subió a las escaleras, llamando todo el tiempo a su esposa y a su hijo. Comprobó la habitación de Davey. No estaba allí. Luego fue a su dormitorio y miró dentro. Fruncí el ceño. Algo andaba mal. La cama estaba deshecha. Esa fue la primera señal. Jessica nunca jamás soñaría con no tender la cama tan pronto como se levantaba por las mañanas. Era una de sus muchas obsesiones. Decir que con quien no hacía la cama a primera hora de la mañana era grosero y pecador. Ahora no había sábanas, ni mantas, ni almohadas. Como si se estuviera preparado para tirarlo. Entró y se dio cuenta de que algo más andaba mal. Aunque no sabía exactamente qué. Algo menor. Tal vez. Pero en esta casa equivaldría a algo enorme. Y luego, cuando percibió el olor de algo extraño, se dio cuenta. La ventana estaba cerrada. Jessica dejó la ventana abierta todo el día sin importar si hacía frío o llovía. Para aclarar los pensamientos impuros, decía. Ella hizo lo mismo con Davey. Lo cual impulsó a un enojo. Miró hacia la alfombra y fue entonces cuando vio la mancha. Había un rastro que parecía como si alguien hubiera caminado por la habitación y luego se hubiera ido con una botella abierta de vino tinto, cuyo contenido se derramaba sobre la bonita alfombra. Oh, no. ¿Qué diablos han estado haciendo estos dos ahora? Se preguntó a sí mismo. Habían tenido otra pelea épica. Tal vez Jessica tratando de arrastrar al niño al ver al sacerdote local y él se había negado. Después había tomado una botella de vino y la había amenazado con ella. Tampoco sería la primera vez. Lo que había sucedido era grave. Solo podía asumir que Jessica finalmente había logrado superar a su niño y llevarlo a alguna parte. Eso ella lo había vuelto a encerrar en el sótano. Ahora, presa del pánico, corrió escaleras abajo hasta el sótano. La puerta estaba abierta, cosa que no había notado hasta ahora y cuando miró hacia la habitación oscura y sombría, olía asqueroso. Un rico olor cobrizo mezclado con algo parecido a muñeco y un hedor que recuerda a las alcantarillas en un día caluroso. Realmente no quería bajar allí ahora que estaba aquí. —David, ¿estás ahí? Se esforzó por escuchar y estaba bastante seguro de que podía oír algo. Respiración agitada, tal vez. O sorbiendo, quizá. Casi como un perro babiendo. Como solía ser su madre cuando comía. —David, ¿dónde está tu madre? Pensó en presionar el interruptor de luz, pero tampoco estaba tan seguro de querer hacerlo. El shock podría ser profundo. —David, sé que estás ahí abajo. ¿Dónde está tu madre? El sonido de sorber y babear había cesado, reemplazado por un movimiento de pies y luego Mike jadió cuando aparecieron dos sorbes de color rojo brillante, mirándolo. Eran rojos. Los supo de inmediato y pensó que sabía a quién pertenecían. Recordó esa larga mancha en el piso del dormitorio y también supo lo que realmente había sido. Lentamente retrocedió mientras esos orbes gemelos se acercaban cada vez más hacia él. Y cerró la puerta de golpe, bloqueándola mientras lo hacía. Necesitaba llamar a la policía. Jessica finalmente había ido demasiado lejos y había empujado a Davey a hacer algo despreciable. —Pero espera. —No. La policía no. Ya no podían ayudar a Davey. Mike no estaba ni cerca de ser tan religioso como su esposa, pero sabía lo suficiente como para saber lo que significaban esos ojos rojos y ardientes. Entonces, el reverendo Wilson llegó al cabo de una hora. Se sorprendió cuando Mike le contó lo que sospechaba. Hasta el punto que asumió que era algún tipo de broma morbosa. Pero conociendo a esta familia, especialmente a su esposa Jessica, bromas de esa naturaleza serían consideradas blasfemas. Y luego estaba la propia Jessica. Lo que Mike había insinuado era terrible y malvado. Sabía que había habido problemas con Davey, pero dar a entender esto, Dios, nunca lo permitiría. Llamó a la puerta y esperó con paciencia y nerviosismo. Nervioso porque la forma en que Mike prácticamente le había estado gritando por teléfono sugería algo realmente terrible. Algo malo. La puerta finalmente se abrió y Mike lo saludó con ojos salvajes y aterrorizados, agarrándolo por el brazo y arrastrándolo hacia adentro. —Gracias a Dios que viniste. No pensé que lo harías. Pensé en llamar a la policía, pero no creo que estén listos para manejar algo así. —No creo que nos ayuden en este caso. Solo Dios. Tienes que hacer algo. Un exorcismo. No lo sé. ¿Por qué puedo? —Espera, espera, espera. Más despacio. —¿Un exorcismo? —Sí. Porque el muchacho ya no es un niño. Es un demonio. El engendro de Satanás. Deberías haber visto sus ojos rojos brillantes como láseres. Es terrible. Haz algo antes de que nos maté a todos. Ya mató a mi esposa. Estoy seguro de ello. —Bien, tranquilízate. ¿Dónde está ahora? —preguntó lentamente. —Este hombre seguramente estaba delirando. Podría ser un hombre clérigo. Pero la idea de demonios y monstruos no era algo en lo que necesariamente creyera. —Está en el sótano. Lo encerré allá abajo. —Bien. Y no has visto ni oído nada de Jessica. —No. Ella no tiene teléfono móvil. Está en contra de ellos, pero sé que es su sangre. La que está en el suelo del dormitorio. —Quizá Mike no estaba tan delirante como creía al principio. —Bien. Tranquilo. Déjame ver al chico. —Cierto. Pero ten cuidado. Es peligroso. Un demonio del infierno. —Yo seré juez de eso. ¿De acuerdo? Mike lo llevó a la puerta del sótano debajo de las escaleras y abrió el candado. Tan pronto como la puerta se abrió un poco para que Mike pudiera comprobar que Davey no estaba directamente detrás de ella. El olor golpeó al reverendo Wilson. Se atragantó y se tapó la boca. Con los ojos llorosos. Era lo más repugnante que había olido. Durante la guerra había servido en las trincheras y el hedor a hombres podridos y en descomposición era terrible. Eso combinado con el mal olor de las heces humanas, donde los soldados aterrorizados literalmente se habían urinado. Era algo que nunca había olvidado. Allí abajo, en ese sótano, exactamente el mismo hedor flotaba para recibirlo como un mal recuerdo. —Querido señor. Farfulló, secándose los ojos con un pañuelo. —Sí, lo sé. Es terrible, ¿no? Mike abrió más la puerta y miró dentro. —Búscalo tú mismo. Él está allá abajo. El reverendo Wilson no había venido preparado para encontrarse con demonios, pero sí llevaba consigo su fiel crucifijo que llevaba colgando de una cadena alrededor del cuello. Se lo quitó y lo agarró firmemente con la mano antes de entrar al sótano. A su izquierda vio el interruptor de luz. Intentó encenderlo, pero un grito espantoso casi lo hizo caer por las escaleras del sótano. —¡Maldita sea! ¡Déjalo! —dijo la voz asquerosa. El reverendo Wilson hizo lo que le dijeron. Seguramente no fue David el que acababa de decir eso. No parecía que un humano fuera capaz de hacer semejante ruido. Luego, se escuchó un sonido desgarrador, seguido de un babeo. Un pedo largo y fuerte resonó en el sótano y luego se rió entre dientes. —¿Ves? ¡Te lo dije! —susurró Mike. —Una parte del reverendo Wilson quería saber exactamente qué había sido de este chico. Otra. Simplemente quería alargarse. De hecho, sonó como si algo hubiera poseído al niño. Pero los demonios no existían. —¿O sí? Dio otro paso adelante y luego se detuvo abruptamente. Estaba completamente oscuro allí abajo, pero de repente dos orbes rojos brillantes lo miraron, parpadeando rápidamente. Un gruñido resonó por toda la habitación. —Hola, reverendo. ¿Está encantado de conocerme? ¿Cómo están los chicos del coro en la iglesia? Te chupan bien la polla, ¿verdad? ¿A ti te gusta más el rubio, no? ¿Cómo se llama? —Micky. —Ja, ja, 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 ja. Frótate las manos otra vez de su fregona rizada mientras te la chupa. Su esposa, Allison, ¿sabe sobre esto? ¿Se lo ha contado, reverendo? —Mentiras, blasfemo. Levantó su crucifijo, pero le temblaba mucho la mano. No necesariamente porque lo que había allí abajo lo estaba asustando, sino porque lo que había dicho era cierto. La criatura que podría o no haber sido Davey volvió a reírse. —Ja, ja, 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 ja. ¿Qué tal esas bonitas y firmes nalgas del pequeño Gary? ¿Te gusta agarrarlas bien y con fuerza cuando te deslizas dentro del reverendo? —Cállate, bestia asquerosa. Padre de las mentiras, tus palabras no significan nada aquí. —Ja, ja, ja, ja. Oh, yo creo que sí. Sabroso, sabroso Gary. —El pobre chico sollosa mientras te lo follas. ¿No hay ayuda de Dios con Gary, reverendo? —Ya he tenido suficiente de esto, cosa repugnante y asquerosa. Hizo a punto de irse cuando algo aterrizó en su pie. Estaba a punto de recogerlo cuando se dio cuenta de lo que era. Un hueso. Limpio. Parecía inquietantemente similar al fémur. Entonces, algo más aterrizó a su lado. El reverendo Wilson jadeó y gimió cuando vio el mantículo carnoso y el pezón de la mujer sentado orgullosamente en el centro. Cerró la puerta de golpe y volvió arriba. —Mike, hagas lo que hagas, no lo escuches. Es el maestro de las mentiras. Voy a hablar con el obispo inmediatamente. Tenías razón. Necesitamos un exorcista aquí lo antes posible. —¿Pero qué pasa con mi esposa? ¿Está allá abajo con él? Ante eso, el reverendo Wilson no supo decir nada. Capítulo 8 David no se había reído tanto desde hacía mucho tiempo. No necesitaba ver la cara del reverendo para saber que había asustado seriamente al sucio y maldito pervertido. Tan mal nombre se estaba creando los discípulos de Dios y había una razón para ello. Todos eran niños pequeños que les chupaban la polla mientras predicaban su nombre. Si Dios realmente estuviera cuidando de ellos, todos estarían sirviendo a su amo en lugar del otro dios falso. Hizo que todo fuera una burla. ¿Padre de las mentiras? Eran ellos los que predicaban mentiras y engaños, no él. Y ellos lo sabían. Era su trabajo enseñarles eso también. Hacerles entender que todos estarían mejor si siguieran a su maestro que al falso, comenzando con este exorcista cuando apareciera. Era divertido jugar con ellos e iba a hacer de este juego el más divertido que jamás había jugado en su vida. Pero primero, debía ocuparse de su padre. No sería bueno que el hombre corriera por las calles gritando antes de que terminara su diversión. Era fuerte y poderoso. Pero solo hacía falta alguien que, si era consciente de la posición correcta, de las palabras correctas, podría desterrarlo de regreso al lugar de donde vino. Y eso no sería algo lindo que se permitiera a sí mismo. Podía escuchar a su padre arriba, paseando por la casa, sin duda aterrorizado y preocupado, como debería de estar. Debbie arrancó la mejilla izquierda de su madre y la masticó distraídamente, mientras consideraba que debía hacerle a su padre. Algo que encajaba con el carácter de aquel hombre insignificante, pensó. El débil. El hombre sin pelotas. Sin atreverse a hablar por sí mismo, teniendo que follar a su secretaria en secreto porque su propia mujer no le daba nada. Patético. Todo el mundo debería follar al menos cinco veces en un día. Ese era su lema. No importaba quién o qué, no había necesidad de ser exigente. Si había algún pecado en el mundo, era que no había suficiente mierda. Se había burlado del sacerdote por eso, pero en privado estaba orgulloso de él. Si regresaba, quizás también podría tomar su alma y utilizarla para convertir a los infieles. Debbie terminó de comer la mejilla de su madre. Se la tragó y se puso de pie. Las cucarachas, sus amigas ahora, se dispersaron. Miró lo que quedaba de su madre, lo cual no era mucho. No era una mujer grande, pero aún así era sorprendente la cantidad de carne que tenía encima, suficiente para alimentar a los cinco mil. Sus órganos e intestinos ahora se veían a través del gran agujero en su estómago, algunos colgando de donde él había arrancado los bultos. Eran los más sabrosos, cálidos y suaves. Tampoco había grasa, huesos ni cartílagos que masticar. Por eso los estaba guardando para más tarde. En realidad, pensando en eso, le sacó el intestino largo y se lo colgó del cuello, como una ristra de salchichas. Algo para masticar más tarde en caso de que él entrara hambre. Subió las escaleras y la puerta salió disparada de sus bisagras y se estrechó contra la pared del fondo. Su padre ya sabría que era libre, y a menos que saltara de la arriba, encontraría a su padre acurrucado en un rincón de su dormitorio. Sabía que no habría escapatoria para él. Davey subió las escaleras buscándolo, silbando una melodía sin sentido mientras lo hacía. —Hola, papá. ¿Qué estás haciendo? —Aléjate de mí. Engendro del mal. Cosa del mal, no te acerques más, ¿oyó? —¿Qué harás, padre? Dime. ¿Azotarme? ¿Encerrarme en el sótano? ¿Hacerme recitar mierda de la Biblia? Podríamos hacer eso juntos. Orar por mamá. ¿Qué dices? —¡Atrás, Satanás! Dijo y levantó una cruz como si tratara de protegerse de un vampiro. Davey se lo arrebató y lo tiró. —¡Esto no te servirá de nada! Tampoco le hizo ningún bien a mamá. Decidí traer un recuerdo conmigo, como en memoria de ella. ¿Qué piensas, papá? Le tendió el intestino maloliente como una ofrenda. —¡Para que nunca lo olvidemos! Luego le dio un mordisco y se lo escupió a su padre. Aterrizó en su mejilla y se deslizó hacia abajo como un fantasma. Mike gimió. Intentó huir. Se detuvo incluso antes de salir por la puerta con la espalda arqueada y el cuerpo congelado, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, como si unas manos invisibles se hubieran extendido hacia él. Fue arrojado de nuevo a la cama. —Dime, ¿vas a algún lado, padre? Sufría un ataque epiléptico. Violentos espasmos sacudían su cuerpo. Músculos y venas, tensos y estirados. Echó espuma por la boca como si estuviera rabioso. El hombre parecía como si... —¡Ya está bien! ¡Detente! Al instante, su padre dejó de tener espasmos. Parecía como si hubiera estado al borde de un ataque al corazón. Y eso no podía suceder. Esa era una salida fácil. —Levántate. Mike hizo lo que se le decía, como si lo hubieran hipnotizado. Él también estaba llorando ahora, como un bebé. —Por favor, soy tu padre. No me hagas daño. Solo... Solo vete. —¿Qué? —David suspiró. —Patético. Vamos. Agarró a su padre por el brazo y lo llevó a escaleras abajo y luego al sótano, arrojándolo por las escaleras. David encendió la luz. Su padre tomó una gran bocanada de aire y gritó. —¡Ay, por favor! Esto no está tan mal! —dijo David con impaciencia. —Bueno, tal vez... Solo un poco. La esposa de Mike yacía tendida de espaldas, o más bien lo que quedaba de ella. Un gran agujero como la entrada de una cueva se encontraba donde su estómago debería de estar, revelando los órganos e intestinos que David aún no había comido. La habían arrancado ambos pechos, dejando heridas carnosas y potridas. Uno de los pechos todavía yacía en lo alto de las escaleras desde donde se lo habían arrojado al reverendo, donde deberían haber estado sus ojos. Ahora había cuencas vacías como cráteres llenos de sangre pegajosas y seca. David tuvo que admitir que sus ojos sabían bastante bien, y lo que quedaba de su rostro, que no era mucho, parecía como si un perro salvaje hubiera tenido una tira y afloja con otro. Desgarrando y arrancando la carne, dejando principalmente el descubierto de su cráneo, le faltaba uno de los brazos que David le había mordido la noche anterior. Y el hueso también estaba junto al carnoso pecho. Así que sí, David tuvo que admitir. Probablemente parecía un poco espantoso. Al menos, para el ojo inexperto. —El desayuno ya está listo, padre. —¡Quédate ahí! Mike intentó alejarse arrastrándose. Evidentemente le habían abandonado las fuerzas. —No irás a ninguna parte hasta que hayas desayunado. Eso es lo que tú y mamá siempre me decían. Así que practica lo que predicas, ¿verdad? Si no comes tu desayuno, yo te lo haré comerlo. Y luego seré yo quien decida qué parte obtendrás realmente. ¿Suena justo? —Je, je, creo que sí. —Por favor, vete. Ya has hecho suficiente. Y no fui yo quien te encerró en el sótano, ¿o sí? No te obligué a quedarte allí en la iglesia y decirle todos tus secretos al reverendo, ¿verdad? —Sí, claro. Pero tú tampoco las detuviste, cobarde patético. Ni siquiera me servías en el infierno como esclavo. Así que ahora come. —No, me niego. El exorcista estará aquí en breve. Te enviará de regreso a donde perteneces. Comenzó a recitar una oración que solo enfureció aún más a David. Fue veneno para sus oídos. —Está bien. No me digas que no te lo perdí. David flotó a centímetros del suelo, como si levitara, y luego flotó hacia su padre. Bajó y lo agarró por el cuello y luego lo arrojó sobre los restos ya podridos de su esposa. Mike chilló y trató de apartarse de ella, pero David lo agarró con firmeza. —¡A comer! —No, no lo haré. No puedes obligarme. —Por el amor de Dios, las cosas que uno tiene que hacer por sí mismo. —Primero, embistió la cabeza de su padre contra la masa carnosa que solía ser su pecho, pero lleno de gusanos y mosques que ponían huevos. Mike vomitó haciendo la situación mucho peor para él mismo. La lengua de Jessica ahora era una cosa hinchada, negra, y parecía a punto de explotar en cualquier momento. David lo sacó y lo sostuvo. Lo levantó, dejándolo balancearse hacia adelante y hacia atrás como si acabara de aplastar un insecto grande. Luego, levantó la cabeza de Mike, y ahora con vómito en la cara, empujó la lengua hacia abajo de su garganta y se tapó la boca con la mano. La cara de Mike se puso roja, verde y blanca, lo que a David le parecía bastante sorprendente. Sus mejillas se hincharon mientras sentía arcadas, pero finalmente, se vio obligado a tragarlo. —Mira, no estuvo tan mal o sí. Ella siempre tuvo una lengua venenosa. Un poco como su coño. —¡Hombre! ¿No quiere saber a qué sabía? Mike jadeaba pesadamente, y las lágrimas corrían por su rostro. David no sabía si estaba intentando vomitar o evitar hacerlo. —Bueno, creo que también tiene un mal corazón. Negro y venenoso. ¿Lo descubrimos? Metió la mano y buscó a tiendas durante un rato en la caja torácica de la mujer, hasta que la encontró. Envolvió su mano alrededor de lo que supuso era su corazón y tiró. Salió con un sonido resonante. No era negro como había predicho, pero parecía algo asqueroso y venenoso. Se lo atendió a su padre, para que se lo comiera. —¡No! ¡No lo haré! ¡Vuelve al infierno donde pertenece serpiente de Satanás! David suspiró, agarró la garganta de su padre y apretó las comisuras de su boca con los dedos. La fuerza bruta hizo que la boca de Mike finalmente se abriera. Él empujó el corazón dentro y se obligó a cerrar la boca de nuevo. —Si fuera tu padre, primero lo masticaría un poco. Podrías ahogarte. Mantuvo su mano sobre la boca de Mike, para que no pudiera escupirlo. Al final, al ver que no tenía otra opción empezó a masticar. Tomó un tiempo, pero finalmente... se lo comió todo. —¿Ves? Ahora ella es parte de ti para siempre. Le da un significado completamente nuevo a la frase... Te amo en pedazos, ¿no? Mike no dijo nada. Su rostro estaba pálido, mirando a David como si fuera a intentar matarlo. Lo cual no iba a suceder. —Bien, ya está el desayuno. Sería mejor que terminemos con esto de una vez, supongo. David se puso de pie, y usando su mente, hizo que su padre también se levantara por su propia voluntad hasta que quedó suspendido en el aire, con los brazos extendidos como si lo estuvieran crucificando. El hombre comenzó a ahogarse y su rostro se puso rojo brillante. David se quitó los pantalones y la ropa interior para quedar colgado allí en todo su esplendor. Con su polla flácida, pequeña y arrugada, mientras le apretaban la garganta lentamente. No lo suficiente como para matarlo. Solo lo suficiente para que estuviera consciente de cómo la orina y la mierda recorrían sus piernas, salpicando el suelo. —Ahora dime, ¿dónde está Dios ahora, papá? —No lo voy a venir a ayudarte, ¿o sí? Mike farfuchó Ijimio mientras intentaba decir algo, pero esto era imposible ya que le estaban aplastando la nuez de Dan. Davey agarró su polla y tiró. Continuó haciéndolo hasta que lo arrancaron de su cuerpo. Luego, con sus uñas como garras, abrió su saco escrotal, para que el contenido se uniera al resto de sus desechos corporales que goteaban por sus piernas. Estos también los metió en la boca de Mike, esta vez con la garganta apretada. No podía tragarlos, por lo que quedaron colgando como tumores obscenos. —¿Ya has visto a Dios, papá? ¿Luces brillantes al final del túnel? ¿El Nazareno esperando con los brazos abiertos? ¿Ángeles revoloteando sobre ti esperando para llevarte lejos? ¿Los puedes ver, papá? ¿O qué tal el infierno? ¿Puedes ver eso? ¿Por qué ahí es a dónde vas? Davey hundió ambas manos en el estómago de su padre, y lo abrió. Como si abriera un regalo. Fue como abrir las compuertas de una presa. Los líquidos y los ácidos del estómago se derramaron por el suelo mientras abría su pecho. Como abrir un libro por la mitad. Revelándolo todo. Su corazón todavía latía débilmente detrás de su caja torácica. Mike apenas estaba vivo, sintiéndolo todo. Davey comenzó a arrancar cada órgano individual, tirándolos como basura desechada, hasta que solo quedó su caja torácica. Dejó su corazón para el final. Lo sacó, le dio un mordisco, y luego dejó caer a su padre al suelo. Aún no había terminado, y sabiendo que el exorcista no tardaría mucho, tomó la cabeza de Mike entre sus manos, y la giró tal como lo hizo con su madre. Se desprendió con un resonante crujido cuando la médula espinal se rompía. Luego, tomando también la cabeza de su madre, los llevó a ambos escaleras arriba, a la sala de estar, y los sentó con orgullo sobre las repisas de la chimenea. La polla de su padre todavía en su boca, la sacó y la metió dentro de su madre. Allí, si eso no ahuyentaba al exorcista, entonces, nada lo haría. Capítulo 9 Tienes que venir de inmediato, Terrence. Fue horrible. Nunca en todos mis días como sacerdote he visto algo tan... tan malvado y corrupto. Debes ser desterrado. No, dijo el reverendo Wilson. Había huido de su casa, deteniéndose solo para vomitar en el jardín de los Simpsons, y luego estuvo a punto de sufrir un ataque cardíaco tanto por el shock como por el esfuerzo de correr. Lo que ese chico, esa cosa había hecho, en lo que se había convertido, era nada menos que una abominación. Algo que no tenía lugar en la tierra de Dios. Algo que debería haber permanecido en las tierras corruptas del infierno, para nunca ser liberado. El olor. Esos ojos. Las cosas que decía. La forma en que hablaba. Era algo maligno. Que necesitaba morir. Y la pobre Jessica, la víctima inocente e indefensa de todo esto, que nunca le había hecho mal a nadie. La mujer que solo trató de ser buena y hacer el bien, alabando el nombre del Señor, difundiendo su buen nombre, con ninguna pizca de maldad en ella. Todo lo que ella había querido hacer era criar a su hijo de manera correcta, para que aprendiera y entendiera el respeto. Y él ya había hecho. ¿Cómo la había pagado? Al convertirse en un… Ni siquiera pudo decir la palabra. 45 años en el sacerdocio y predicando sobre el bien y el mal, Dios y Satanás. Pero en realidad, no había creído en esto nunca. Los demonios eran metáforas de todo el mal del mundo realizado por los humanos. En realidad, no existían. Con colas largas y puntiagudas y cuernos en la cabeza, trepando por las paredes y escupiendo basura. Bueno, te equivocaste en eso, ¿no? Todavía podía ver esa… cosa de mujer mirándolo como un globo ocular. Y ahora aquí estaba rogando al único hombre que conocía con la capacidad de realizar un exorcismo que fuera allí de inmediato. Y estaba poniendo excusas. Necesito pruebas, Harry. Necesito permiso del obispo. No entres simplemente a la casa de alguien y haces un exorcismo. Hay un procedimiento. Especialmente cuando se trata de un menor de edad. Pero no lo viste. Ya no es un menor de edad. Ni siquiera es un humano. Me arrojó pedazos de Jessica. Solo ven y mira. Compruébalo por ti mismo. El marido, Mike, estaba en grave peligro. Si no haces algo ahora y le pasa algo, quedará en tus manos. No me amenaces, Harry. Yo no hago las reglas. Si algo saliera malo, solo ven, por favor. Echa un vistazo por ti mismo. No, verás cuando entres en ese lugar abandonado de Dios que el niño ha sido poseído. No tendrás que hacer nada. Solo verlo será suficiente. Y el olor, por Dios, el olor. Terence miró fijamente a Harry durante algún tiempo. Sin duda contemplando si prestar atención a las aparentes locas demandas del hombre o no, Harry le devolvió la mirada, esperando que pareciera tan aterrorizado como se sentía. De lo contrario, el hombre insistiría en seguir las formalidades y eso podría llevar días. Está bien, dijo después de lo que pareció una eternidad. Iré, pero no prometo nada. Solo voy a evaluar la situación y decidiré que después de eso qué hacer. Ah, gracias, gracias. Pero tú vendrás conmigo. Joder, ¿yo por qué? Llegaron poco después. Habrían llegado mucho antes y Terence no hubiera tenido que pasar casi una hora diciéndole a Harry que si no lo acompañaba, él tampoco iría. Harry parecía al borde de las lágrimas. Tal era su terror por tener que regresar a esa casa que Terence le recordó que era un hombre de fe y que por lo tanto debía usar esa fe para mantenerse fuerte. Harry había respondido en que cuando se trataba de demonios, a menos que Dios mismo volara para ayudar, la fe tenía muy poco que ver con eso. El niño le había arrancado el pecho a Jessica por el amor de Dios. Terence se preguntaba si el viejo Harry no estaba exagerando un poco. Finalmente Terence lo convenció de que si el niño estaba tan poseído como él sugería, no permanecerían en la casa por mucho tiempo, por lo que Harry aceptó de mala gana. Y ahora, estaban parados en la puerta mirando hacia las ventanas en busca de cualquier señal del niño. O su padre. Y Harry, hecho un desastre, se negaba a seguir adelante. No necesitas que vaya más lejos, ¿o sí? Toca la puerta y si nadie responde, entra. Mira, te esperaré aquí. No puedo simplemente entrar en la casa tan extraño sin avisar. ¿Tú los conoces? Yo no. El hombre de la casa podría pensar que soy un ladrón o algo así. Lo que solía ser su hijo mató y mutiló a la esposa de ese hombre. No creo que en este momento esté demasiado preocupado por los ladrones. Puede... Puede que ni siquiera esté vivo. Podría estar tirado en algún lugar en gran agonía. Mira, esperaré aquí. Y si te escucho gritar o algo por el estilo, puedo correr y llamar a la policía. Maldito sea este cobarde. Terrence se dirigió solo por el sendero del jardín. Hizo a punto de tocar la puerta y vio que estaba entreabierta. La abrió y se tensó preparado para lo peor. Quizá adentro había ladrones o algo así. Lo primero que le llamó la atención fue el olor. Sacó un pañuelo y se tapó las fosas nasales. Olía como si allí alguien se hubiera alojado o cupas y no se hubiera molestado en ir al baño. En cambio, eligieron hacer sus negocios en cualquier rincón que pudiera encontrar. —¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¿Señor Simpson? No hubo respuesta. Lo que puso nervioso a Terrence. Quizá Harry no había estado exagerando. Por lo que dijo el hombre, los Simpson eran vecinos honrados y respetados. Su casa no debería oler así. Se giró para ver a Harry parado en la puerta. Él se encogió de hombros. —¿Puedes ver algo? ¿Cualquier cosa? ¿Terrence? Iba a decirle que viniera a verlo por sí mismo. Pero se abstuvo. Quizá no fue tan mala idea que se quedara en la puerta. Terrence empezaba a sentirse muy incómodo. Sacó el crucifijo de oro que siempre llevaba en el bolsillo y lo agarró con fuerza. Luego entró murmurando la oración del señor mientras lo hacía. Harry había mencionado que Chico había estado en el sótano. La puerta estaba abierta de par en par y un hedor aún mayor emanaba de allí abajo. De un paso vacilante hacia adelante miró dentro. Estaba completamente oscuro y en silencio. Terrence había realizado numerosos exorcismos antes, pero nunca había tenido que hacerlo solo. Siempre estaba acompañado de un compañero sacerdote o un médico como exigía la ley. Y realmente no quería entrar solo en ese sótano. —¡Hola! Llamó. Su voz resonó en la habitación, pero no hubo respuesta. En cambio, se dirigió a la sala de estar y notó un rastro viscoso en el suelo que lo preocupó aún más. —¡Hola! ¿Hay alguien en casa? —¡Señor Simpson! —¡David! Estaba a punto de darse la vuelta y subir las escaleras cuando por casualidad miró la repisa de la chimenea. Sí, el señor y la señora Simpson estaban en casa, pero no en la forma en la que él esperaba encontrarlos. Su reacción inicial había sido que estaba mirando algún tipo de atorno o escultura extraña, algo de una de esas tiendas chinas baratas. Luego tuvo que recordar mentalmente qué mes era, porque lo que estaba mirando también sugería que era Halloween. Pero no fue así. Las cabezas de quienes él suponía eran los padres estaban sentadas allí. La poca carne que quedaba ahora estaba invadida por gusanos, moscas arrastrándose e insumbando dentro y alrededor de los diversos agujeros de sus caras. Les faltaban los ojos. Las cuencas estaban llenas de un líquido de color oxidado, que alguna vez pudo haber sido sangre. Al parecer, la mayor parte de la carne había sido devorada, y los trozos colgaban como confeti en una fiesta. Dentro de la boca de la mujer había algo. Terrence no estaba muy seguro de qué, queriendo salir corriendo de esta casa inmediatamente y llamar a la policía, pero también necesitando saber con qué estaba realmente lidiando. Dio un paso más cerca. Sus sospechas fueron confirmadas. Terrence, sentado en la boca de la mujer, había un pequeño pene flácido, que parecía palpitar incluso en la muerte hasta que se dio cuenta de que eran pequeños insectos y gusanos retorciéndose allí, usando la punta de su pene como punto de entrada. Terrence gritó horrorizado y se dio vuelta para correr. Hola, sacerdote. ¿Vas a algún lado? Davy había escuchado a los dos hombres llegar mucho antes y recordó al sacerdote que había estado en su casa. El otro tenía un aura más siniestra y poderosa que inicialmente lo había preocupado, pero luego recordó quién era y que las posibilidades de que este chamán realmente supiera las palabras para lastimarlo eran escasas. Él iba a divertirse mucho con ese, poniendo su fe a prueba, con ese señor predicador. Tú, serpiente traicionera, señor de todas las alimañas, Dios, te invoco para que expulses a este demonio y destierres a esta criatura de tus tierras y la envíes de regreso de donde vino. Levantó su cruz mientras hablaba, lo que no supuso ninguna diferencia para Davy. Ahí, los ojos del hombre apestaban a miedo y horror. Davy supuso que no tenía un aspecto agradable. Cuando se miró en el espejo antes, trozos de carne de sus padres estaban pegados a sus mejillas, como un niño pequeño comiendo con las manos desnudas, atieborrándose de comida. La sangre estaba manchada por todas partes, cubriendo la ropa que había estado usando durante algún tiempo, y todavía no había encontrado una manera de dejar de cagarse, lo cual ahora se estaba volviendo bastante incómodo. El gran peso chapoteando por su espalda cada vez que se sentaba. El chico ya se había ido hacía mucho tiempo. Su presencia era demasiado distante para usar su mente y encontrar una manera de evitar que sucediera, lo que impedía que el exorcista escapara. Ya no era más humano de lo que estaban vivos los padres del niño. El demonio tomó la cruz de la mano del exorcista. Le sacó la polla, orinó en la cruz, y luego se la metió en la boca, chupándola. Agua bendita, sacerdote. Me encanta. ¿Quieres un poco? Asquerosa bestia del infierno. No me asustas. Dios, te ruego que... Hoy, por el amor de Dios, tu Dios no vendrá a ayudarte, sacerdote. Nadie vendrá a ayudarte, solo estoy yo. Voy a ayudarte a entender quién es el verdadero Dios. Con un movimiento de muñeca, envió al exorcista volando a través de la habitación, para estrellarse contra la pared del fondo y deslizarse hacia abajo. Bueno, es hora de ponerse a trabajar. Se arrancó la ropa, ahora andrajosa, hasta quedar desnudo. El pesado bulto que se había mantenido en su lugar en los pantalones ahora corría por sus piernas, como un deslizamiento de tierra. Eso fue mejor. Tenía que admitir que también olía bastante bien. ¿Quién hubiera pensado que la carne humana podría producir un aroma tan maravilloso? El exorcista trató de ponerse de pie cuando vio sus intenciones. Su polla palpitaba con ansiosa anticipación. El semen ya goteaba de la punta. Llegó a Terencio, a Terence, y lo puso de pie. Tu Dios dice que en el séptimo día descansó, pero eso es mentira. ¿Quieres saber lo que hizo? Se folló a todos sus ángeles. Salgó su gran polla peluda y se los folló a todos por el culo. Lo sé. Yo estuve allí. Me folló también. Una gran orgía. Así es como se creó la lluvia, ¿lo sabías? Todo ese semen lloviendo sobre el mundo. ¿Quién hubiera pensado, no? Por eso la novia de tu hijo era una prostituta. Y déjame decirte, ella era una pequeña zorra sucia. La llevaba a todas partes y a todas partes. La follaba. Padre de las mentiras, te ordeno que regreses a tu asqueroso mundo. Tus palabras no significan nada. ¿Tú ordenarme? Yo te ordeno que te desnudes. Asmodio lo agarró por el cuello y con la otra mano le arrancó la ropa. Agarró su arrugada polla en su mano y la apretó. Ahí, es cuando Terrence presentó una cara de horror. Pero empezó a endurecerse. Lo ves, Terrence. ¿Quién minta ahora? Mira, el sexo es universal. No diferencie entre el bien y el mal. Incluso tú con tus votos de celibato, todavía no puedes resistirte. Pregúntale a Harry que esto era afuera. Seguro que lo hizo. No dejó que sus chicos del coro se resistieran. Me aseguré de que le chuparan bien y apropiadamente. ¿Cómo vas a ser? En unos momentos. Pero, supongo que deberíamos ser fieles a nosotros mismos y a aquellos a quienes adoramos. Si tu hombre Jesús sufrió antes de morir, yo supongo que deberías hacer lo mismo. Él tomó el látigo y la lanza. ¿Qué estás dispuesto a llevar tú? ¿Mi lanza en tu trasero? No te temo, serpiente. Dios me está cuidando y considerará oportuno perdonarme. ¿Así es? Supongo que entonces era mejor que averigüemos si ese es el caso. Podía oler el miedo que emanaba de Terrence en oleadas. Podrían haber sido sus intestinos también. Era dificultoso determinarlo. Con uñas como garras, asmodeus. Rastrilló en lugares estratégicos arriba y abajo del cuerpo del exorcista. Teniendo especial cuidado alrededor de sus bolas y su pene. Todavía firmemente agarrado con su otra mano. Jesús pagó desnudo por sus pecados, Terrence. Y tú también lo harás. Y con eso, la sangre comenzaba a manar de los cortes como agua de un jarrón roto. Y comenzó a pelarse. Tomó un puñado del cuello de Terrence y tiró. Fue como quitar el papel tapiz viejo. Terrence gritó. Su cuerpo temblaba de agonía como la que nunca había existido en su vida. Arrancándole la piel del cuerpo. Fue más fácil de lo que el demonio esperaba. Primero, un gran colgajo desde su pecho hasta su pene. Exponiendo el músculo y tejido nervioso. Luego, giró al hombre y le quitó la piel que cubría su espalda. Desde lejos con el pecho y la espalda rojos. Los brazos y las piernas y la cara todavía de un blanco cremoso. Podría haber parecido un turista que se había quedado dormido en la playa todo el día y ahora estaba gravemente quemado por el sol. Terrence aulló y gritó. Sus intestinos y su vejiga derramaron su contenido por todas partes. Asmodeus lo soltó ahora. El hombre estaba demasiado conmocionado como para siquiera intentar correr. Tomó su brazo. Le quitó la piel hasta los dedos y luego se la arrancó toda de una vez. Repitiendo la acción con el otro brazo. Luego, hizo lo mismo con sus piernas. Todo lo que quedaba de algo parecido a la piel era su cara y su ingle. Primero hizo la cara. Dejando a nada excepto una mata de cabello gris y ensangrentado en la parte superior. Está bien. Esto podría arderte un poco. Dijo. Luego realizó una circuncisión improvisada al hombre, retirando la piel hacia atrás como si le quitaran un condón. Él siempre se preguntó cómo se vería detrás de esa gruesa capa. Pero ahora lo sabía. Ahí lo tienes, chamán. Tan desnudo como Jesús estaba en la cruz. Pero, y aquí está la cosa. Arrastró a Terrence para ponerlo de pie. Sus dedos ahora se hundieron en el suave tejido muscular con la cava protectora de piel y lo giró. Lo inclinó sobre el respaldo del sofá. Un culo rojo y en carne viva cubierto de vetas marrones y lentamente empujó su palpitante polla hacia adentro, deleitándose con el calor y la tensión. Se lo follaron duro, Terrence. Y lamento decirlo. De hecho, todos lo hicieron. Su esposa los vio hacerlo. Creo que también se los folló después. No lo recuerdo ahora. Debe haberse puesto bastante tachondo viéndolo todo. Terrence fue incapaz de responder. Solo logró articular algunos gemidos. Agarrar su cuerpo carnoso y pegajoso fue una experiencia completamente nueva. Era como follar con alguien cubierto de miel o intentar follar a una muñeca sexual hecha de gelatina. Entonces, tuvo otra idea. Se retiró con un sórbido que lo acompañó como un pedo. Usando el poder de su mente, hizo que Terrence se elevara en el aire boca abajo, con los brazos extendidos, como un crucifijo al revés. Porzó la boca del hombre casi muerto y deslizó su pollo mientras masajeaba la propia polla de Terrence para que se endureciera. Lo cual hizo. Algo que Asmodeus encontró bastante sorprendente. El cuerpo humano fue toda una sorpresa. Entonces, se le ocurrió que Terrence podría sorprenderlo aún más mordiéndole la polla, especialmente ahora que no tenía labios. Se retiró, le dio un puñetazo en la boca y esperaba que escupiera los dientes. Eso fue lo mejor. Aunque todavía no es lo mismo, bajó al hombro hasta que su cabeza tocó el suelo y luego volvió a entrar por detrás. Eso estaba mejor. Como tener la polla envuelta en algodón. Él continuó esto durante un largo tiempo, tratando de tomar el mayor tiempo posible, disfrutando el momento hasta que no pudo soportarlo más. Se retiró, se acercó a la cara de Terrence, se puso en conclillas y luego entró en su foca y ojos. Jesús llevó una corona de espinas y una máscara de sangre. Esto es lo mejor que pude hacer dadas las circunstancias, Terrence. Espero que esté bien. Quiero decir, todos ustedes predican acerca de conseguir... ...estar más cerca de Dios. Terrence no comprendiendo el dolor de su hijo, así que creo que es bastante apropiado, ¿no crees? Terrence simplemente gimió. Y gimió de dolor. Tomar eso como si. Ahora Jesús fue apuñalado por una lanza mientras colgaba de la cruz. No tengo la lanza conmigo a menos que consideremos que mi pena es una. Lo cual en cierto modo lo es, así que tendremos que hacer lo siguiente. Como una mejor opción. Usar lo que esté disponible para nosotros. ¿No te parece adecuado? Asmodeus deseó que el apoyo de Terrence endureciera nuevamente. Después de ablandarse temporalmente con la punta de su uña, ahora larga y afilada como una aguja, entró lentamente en la hendidura de su polla, empujándola hasta que su dedo se deslizó dentro también. Un grotesco bulto, de dentro hacia afuera, como si alguien, convertido en un insecto, estuviera tratando de entrar. Lo fochó con los dedos así durante un tiempo, y luego se lo quitó nuevamente. El agujero en la punta de su polla era obsceno y enorme. Ahora que me imagino lo que fue ser apuñalado por esa lanza que ustedes mencionan tan a menudo, todos hablan sobre el sufrimiento de Jesús y lo que él permitió que sucediera. Bueno, ahora pueden decirles a todos que hicieron lo mismo. ¿Te hace sentir más cerca de Dios? No lo veo viniendo a salvarte todavía, Terrence. ¿Dónde podría estar él? Entonces, recordó que el reverendo Wilson todavía estaba afuera. Fue hacia la ventana, la abrió, y efectivamente allí estaba. Oye, reverendo. Terrence está pasando un momento maravilloso. Se está divirtiendo mucho. Pregunta si quieres unirte a él. Reza seriamente a Dios. Yo lo llamo la recreación. Diversión rompedora. ¿Vienes? Porque Terrence ya se vino. Harry Wilson gritó y huyó. El demonio se rió entre dientes. Ahora estaba un poco hambriento. Así que fue y recuperó la polla que estaba en la boca de su madre y la masticó pensativamente mientras consideraba lo siguiente y último movimiento. Y realmente era bastante obvio cómo debían terminar las cosas. Cuando era más joven, el padre de San Fritrion aparentemente se había imaginado a sí mismo como un experto en bricolaje por lo que podía recuperar de los recuerdos del niño. Siempre haciendo cosas en el garage, generalmente de orientación religiosa para complacer a su esposa porque el garage estaba bien provisto de herramientas y materiales. Dejó a Terrence todavía colgado boca abajo y fue a buscar lo que quería para terminar la lección. De esto no pasó mucho tiempo. Ahora bien, Terrence. Jesús fue crucificado en la cruz. Clavos crueles en sus muñecas y tobillos. El pobre sufrió bastante, ¿cierto? Así que creo que es justo que terminemos la pequeña lección de hoy respectivamente como un homenaje a él. ¿Qué dices? Creo que se hablará de tu nombre durante los siglos venideros. Probablemente te harán un santo. No valdrá una mierda cuando estés conmigo en el infierno, pero lo que cuenta es la intención, ¿verdad? Harry Wilson probablemente ya estaba hablando por teléfono con la policía, por lo que Asmodeus asumió que no le quedaba mucho tiempo. No es que la policía fuera capaz de hacer mucho y probablemente saldrían corriendo y gritando de todos modos, pero siempre volverían con más gente armada y eso la arruinaría el día por completo. Entonces, agarró a Terrence por el tobillo y lo llevó a la pared más cercana. Bien. Esto es todo, exorcista. Solo recuerda lo que dije. Estás haciendo esto por Jesús. Tu nombre vivirá para siempre, claro. A diferencia de ti, desafortunadamente. Supongo que tampoco durarás tres días como lo hizo él, lo cual es una pena, así que... Dejó a Terrence colgado contra la pared y tomó el martillo y un puñado de clavos de 15 centímetros que había traído consigo. Un clavo clavó directamente en el tobillo, cortando el hueso como un cuchillo corta matequilla hasta que quedó firmemente incrustado en la pared. Terrence gimió. Lo que quedaba en sus entrañas hizo una nueva aparición y goteó por su pecho. Luego Esmodeo hizo lo mismo con el otro tobillo. Luego con ambas muñecas, dejándolo clavado ahí, retrocediendo para admirar a su obra y luego recogiendo algunos clavos más. Uno atravesó el globo ocular de Terrence y luego el siguiente emitiendo un agradable sonido de estallido. Para evitar que el hombre se cagara incluso en el infierno, le clavaron varios en el ano. En ángulo para que el agujero quedara bloqueado permanentemente. Y como último y apropiado gesto de buena voluntad, justo antes de que Terrence diera su último suspiro, un clavo cayó por el agujero en la punta de su polla, perforando la carne mientras salía por el otro lado y uno más se clavó en su polla a la pared. Bueno, Terrence. Todo listo. Te veré en el infierno. Como homenaje, giró la cabeza de sus padres para que pareciera que eran espectadores del morboso juego. A lo lejos podía oír las sirenas de los autos de policía, así que le metió el martillo en la garganta a Terrence y se fue a esconder en el sótano. Una vez que la policía vio el cuerpo mutilado y desmembrado de Jessica, partes de ella tiradas por todas partes, no pensó en regresar por un tiempo. Al menos no hasta que dejaran de vomitar por todas partes. Tiempo más que suficiente para escapar y esconderse por un tiempo. Y sabía exactamente el lugar adecuado, dónde esconderse y a quién esperar. Capítulo 10 Me gustaría darle la bienvenida a nuestra nueva iglesia a un nuevo feligrés, dijo el reverendo Wilson a su ropaño. Hizo una señal hombre para que se levantara y saludara a sus compañeros de iglesia, que aplaudían. —Este es Michael Zodomas. Estamos muy felices de tenerte con nosotros. En verdad. Y esperamos que encuentres el amor de Dios en tus oraciones, tanto en los buenos como en los malos momentos. Solo como todos aquí lo hemos hecho, ¿verdad? Era increíble lo que podía ser un corte de cabello y un poco de sexo en la cabeza de la gente. Harry no tenía la menor idea de quién era. Ninguno de ellos la tenía. Había pasado una semana desde el espantoso descubrimiento de Terence y se estaba realizando una búsqueda a nivel nacional de Davy Simpson, a quien no se había vuelto a ver desde entonces. Esto se debía a que se había estado escondiendo en la propia iglesia, en el sótano donde nadie iba nunca. Se había estado alimentando de perros y gatos que recogía por la noche y cuando estuvo listo, se había presentado al reverendo Wilson como una persona nueva en el pueblo. Un cristiano devoto. Le dijo que buscaba mucho amor. Harry Wilson no se había inmutado y abrazó al nuevo miembro como si fuera su salvador. Bueno, Michael, como ahora se llamaba a sí mismo ante los feligreses, era de hecho su salvador. Y él mismo tenía mucho amor para compartir con ellos. Sí, gracias, gracias, reverendo. Tengo mucho amor para darles a todos ustedes. Es parte de mi naturaleza, dar y recibir. Ese es mi lema. Ambos al mismo tiempo. Si es posible, claro. Esto hizo que algunas cejas alzaran. Hoy estoy aquí para darles mucho amor. Así como Terence entregó su vida a Dios para que sea recordado por todos, a mí me gustaría hacer lo mismo hoy. Dar vida, quiero decir. Quizá también una que otra cabecita. Estoy seguro de que a Dios le agradaría y agradecería que le diéramos un poco de ayuda. Y así como Jesús dio su vida por nosotros en la cruz, me gustaría devolverle ese favor. Bueno, eso es muy, muy generoso, Michael, dijo Harry con aspecto confundido. ¿Y cómo crees que vamos a devolverle ese favor? Bueno, no estoy del todo seguro de qué tan preciso es el informe, y no puedo recordarlo bien para serle franco. Pero sí recuerdo que su esposa le dio una mamada. Mientras agonizaba al mediodía. Ella también se lo estaba metiendo por el culo, por los romanos que lo colgaron, así que pensé que podríamos hacer lo mismo, ¿saben? Podría colgarte de esa cruz bastante grande de allí y podríamos turnarnos para chuparte y follarte como todos, uniéndose en un mismo corazón. ¿Qué dices? Un silencio de asombro en la iglesia era caos y audible. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Todos miraban a Michael con horror e incredulidad. Tenía que haber al menos veinte gentes ahí, sentadas, y todos quedaron paralizados por el shock. Mira, en la Biblia dice algo sobre amar al prójimo, literalmente, entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo que mostrar ese amor en su forma física? Follando. Podemos mostrarle a Dios cuánto nos amamos el uno al otro. Terrence nos mostró cuánto amor tenía en su cuerpo. Lo sé. Al fondo de la iglesia, uno de los peligrosos se levantó y se dirigió hacia la puerta, tal vez sintiendo que algo andaba muy mal y era potencialmente peligroso. Ella intentó abrir la puerta, pero Michael ya las había cerrado mentalmente. Nadie saldría de ahí hasta que él terminara y aún entonces, al darse cuenta de que estaba cerrada, el pánico se apoderó de ella y se giró y gritó para que la dejaran salir, golpeando la puerta con los puños. Esto... Esto repentinamente hizo que todos sus sentidos explotaran y todos se levantaron de un salto e hicieron una estampida hacia la salida. Todos, excepto Harry, que todavía estaba en shock, mirando a Michael como si reconociera quién en verdad era él. Hola, Harry. Te dije que nos estábamos divirtiendo ese día. Deberías haberte unido a nosotros. Habría sido un cambio agradable fucharte a tus chicos del coro. ¿Dónde están? Hoy no vinieron, ¿o sí? Harry, jadió y retrocedió. Tú no. No puede ser. Tú no puedes entrar aquí. Este es un lugar santo. Un lugar de adoración. Tu presencia está prohibida. ¿Y quién dijo que yo no puedo adorar también? He estado adorando toda mi vida, sacerdote. Y ahora ustedes me adorarán a mí. Todo el mundo gritaba, intentando abrir las puertas. Gritaron aún más fuerte cuando él se elevó en el aire, con los brazos extendidos y su ropa cayendo mágicamente, dejándolo desnudo y con su confiable erección. Harry extendió su cruz, seguramente sabiendo que no hacía ninguna diferencia. Con un movimiento de un brazo, envió a Harry volando de regreso al gran crucifijo de madera que cubría casi toda la pared detrás del altar. Allí lo sujetaron firmemente. Réplicas de figura de Jesús, con los brazos extendidos, gemidos, y lloriqueando. Con sus habilidades mentales ahora más fuertes que nunca, les pidió a todos que se congelaran y guardaran silencio. Ahora estaban bajo su control. Y resistirse era imposible. Dios mismo podría haber aparecido y habría tenido problemas para romper el control de Asmodeo sobre ellos. Bien. Todos desnúdense. Ladró. Lo hicieron sin dudarlo. En cuestión de segundos estaban todos desnudos, excepto Harry, todavía clavado en la cruz con su bata. Ahora, esta es la cuestión. Yo lo llamo hipocresía. Dios nos deserró del cielo porque no le gustaba lo que estábamos haciendo y sugiriendo. Entonces, ¿qué sucede? Pone a estas dos personas en la tierra desnudas, debo señalar, y los deja que se follen entre ellos en el Edén, en público. Je. Puedes creerlo. Luego, además, su hijo nace aquí y se junta con una prostituta de toda la gente. Una verdadera y sucia ramera. Podré contarte algunas historias sobre esa chica que no creerías, pero de todos modos, ahora todos hablan de joder como si fuera un pecado. ¿Dónde salió todo mal? Te pregunto. Es el tipo que está ahí en la cruz, no el reverendo. Wilson que prefiere la compañía de sus chicos del coro, pero el otro anda con una prostituta. Dime si eso no es una hipocresía. Pero nadie respondió. Al parecer ni siquiera estaban escuchando, ya que seguían gritando y gritando suplicando ayuda. Y eso, solo lo estaba molestando. Así que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a enseñarle a tu dios, que él se equivocó en todo. Nosotros. Él los desterró. Él me desterró. Somos los que tuvimos razón todo el tiempo y él no tuvo los huevos para admitirlo. Vengo de hacer las cosas para ser hechas como deben de serse. Abrazando las nuevas vidas. Y por eso hoy todos abrazaremos el reverendo cuerpo de Harry Wilson. Eso es justo. ¿No te parece, Harry? Blasfemo. Serpiente, vuelve a tu tierra asquerosa. No hablas más que mentiras. Harry se deslizó lentamente por la cruz. El demonio flotó hacia él y le arrancó la bata y el resto de su ropa. Harry quedó paralizado, incapaz de reaccionar. En el altar, por favor, Harry. Y extiéndelos muy bien. Harry gritó cuando se encontró caminando hacia el altar como guiado por fuerzas invisibles. Cuando llegó ahí, se inclinó para ver su culo peludo y costroso, que estaba en plena exhibición. Así es como tienes a los niños del coro, ¿no, Harry? Haciendo fila, tal vez. Esperando su turno. Vete a la mierda. Yo nunca lastimaría a los hijos de Dios. Asmodeus evolvió hacia todos los feligreses, congelados en su lugar como Harry, pero aún observando y conservando la voz. Él también detuvo eso. Iban a traer una tensión que no deseaba. Ahora, ¿podrían, por favor, formar una fila y subir? ¡Rápido! Hicieron lo que le dijeron, actuando como si estuvieran hipnotizados, que técnicamente lo estaban. Cuando alcanzaron a Harry, que lloraba y sollozaba, Asmodeus se acercó al primer hombre, un hombre mayor de unos 60 años, tal vez. Se brotó la polla con una mano que se puso rígida al instante. ¡Qué se joda! Muéstrale de qué se trata el amor de Dios. Sin debate, el hombre se dirigió hacia Harry y le hundió la polla en el culo. Harry ahuyó. Sin lubricación, probablemente era bastante doloroso. Tuvo que admitir a Asmodeus. También, aunque ya era tarde para eso. Bien. Mientras tanto, me gustaría que todos se follaran entre sí. Pueden turnarse para follarse a Harry cuando cada uno se corra. Luego hay que repetirlo. Así lo hicieron. La iglesia era ahora una orgía masiva. Mujeres y hombres follándose unos a otros. Algunas de las mujeres eran bastante emprendedoras y se golpeaban las manos o los dedos en los culos y coños de otras mujeres y hombres. Ahí no había ningún juicio ni discriminación. Cuando el anciano finalmente entró en Harry, se fue y otro lo reemplazó a él. Inmediatamente el anciano empezó a follar a otra mujer que se retorcía en el suelo. Era música para los oídos del demonio. Escuchar sus gemidos y jaleos. Al golpe de las pelotas mientras se golpeaban entre sí que sonaba como una multitud aplaudiendo. Harry, llorando y rogando ayuda a Dios y a cualquiera que pudiera haber estado escuchando. ¿Estás viendo esto, Dios? Gritó, mirando hacia el techo. Dime qué piensas. Tu hijo y su novia prostituta habrían estado orgullosos. Vamos, ven y únete a nosotros. Te follaré yo mismo. El suelo empezaba a ponerse resbaladizo por la cantidad acumulada de sudor y semen. Harry parece estar a punto de desmayarse. Con semen y sangre corriendo en cantidades copiosas por la parte posterior de sus piernas. Asmodeus también estaba muy cachondo. Así que cuando entró el último chico, Harry decidió que era su turno. Estás realmente resbaladizo ahora, ¿eh, Harry? Ahora sabes cómo se sentían los niños del culo. Cómo si incluso te importara, viejo, sucio y pervertido. Te atreves a superarte aquí y predicar el bien y el amor. Incluso a mí me enfermas. Lo empujó con fuerza. Algo se rompió dentro del cuerpo de Harry. Tal vez una costilla. Agarró el costado de Harry con sus manos. Sus garras se hundieron en la suave carne. Podía sentir uno o dos órganos allí que le hacían cosquillas mientras lo follaba tan fuerte como podía. Los rugidos de dolor de Harry como un trueno. Finalmente, Asmodeus entró dentro de él mientras sus dedos le perforaban el estómago. Cuando se retiró, automáticamente vino otro hombre a ocupar su lugar. Asmodeus llamó a otros cuatro. Que lo jodan ahí también. Hicieron lo que les dijeron, metiendo sus poyes en los agujeros hechos por sus dedos. Ahora había cinco golpeándolo desde todos los ángulos mientras Jesús miraba hacia abajo desde la cruz detrás de ellos. Cada vez que venía uno de los hombres, inmediatamente iba y buscaba a otra mujer u hombre para reemplazar al anterior. Pronto era la sangre lo que manaba de sus pollas con exceso de trabajo. Los dejó continuar durante aproximadamente una hora más. Para entonces, todos los hombres de la iglesia habían tenido su turno con Harry al menos una vez. Otros más, hasta que apenas estuvo consciente un gran charco de sangre en el suelo debajo de él. Bueno, ya está bien, amigos. Creo que ya es suficiente. ¿Cómo se sintió Harry? ¿Estás sintiendo el amor de Dios ahora? ¿Pueden entender lo que dice ahora en la Biblia sobre amar a tu vecino? Pero Harry apenas podía hablar. Tenía los ojos entrecerrados y de sus labios salían murmullos incoherentes. Ah, bueno, no importa. Pronto terminará. Ahora uno de los momentos más importantes en la Biblia. Es la última cena. La fiesta antes de que Jesús fuera llevado. Creo que fue una forma de unión haciéndole saber lo que estaba dispuesto a hacer para salvar a su rebaño. Creo que sería apropiado que hiciéramos lo mismo. Amigos, es hora de cenar. Su sangre, su vino, su carne, su pan. Disfrútenlo. Asmodeus levantó a Harry y lo arrojó entre las masas. Antes incluso de que cayera al suelo, se abalanzaron. Veinte bocas desgarraron la carne de su cuerpo. Varios dedos. Rastrillaron y rasgaron la piel mientras trataban de arrancar partes de su cuerpo como una manada de lobos. Una mujer mayor, que hace una hora había requerido el uso de un bastón, ahora tenía la polla de Harry en su boca y la estaba masticando. Babeando y casi gruñendo mientras otra intentaba empujarla. Una mujer hundió sus largas uñas rogas en uno de los ojos de Harry y se lo sacó con un golpe. Ella se lo tragó sin siquiera masticarlo. Luego, hizo lo mismo con el otro. Parecía que se estaba produciendo un tira y afloja sobre la lengua de Harry. Un hombre intentaba arrancarlo mientras otro le apretaba los dientes. Se partió por la mitad. Ambos afortunados ganadores. Donde Asmodeus había hundido sus dedos en el estómago de Harry, otros estaban haciendo lo mismo. Ahora, los espacios eran lo suficientemente grandes para hundir todas sus manos. Buscaron atiente a sus órganos e intestinos y los sacaron a través de los agujeros. Continuó así durante otros 20 minutos hasta que todo lo que quedó de Harry fue un esqueleto. Incluso, la habían pisoteado y aplastado el cráneo para poder llegar al cerebro. Ahora, los 20 feligreses estaban sentados allí jadeando con sangre, tripas y materia cerebral manchando sus caras y pechos. Le recordaron a Asmodeu una manada. De leones después de un banquete. Su trabajo estaba hecho. Había utilizado al niño para enseñarle a sus padres lo que realmente significaba el amor y le había enseñado a Terence y a Harry de qué se trataba realmente la adoración. Si Dios estaba viendo el espectáculo en ese momento, Asmodeu pensó que debería estar orgulloso de que él solo difundiera la palabra. De que se trata realmente la Biblia. Hipocresía. De eso se trataba la vida aquí en la tierra y eso lo enfermaba. Tanto es así que ya era hora de que él enseñara el verdadero mensaje. Ordenó a sus nuevos feligreses que fueran a limpiarse y ducharse. No sin antes deshacerse de Harry en el sótano. Luego enviaría a uno de ellos a comprar ropa para todos. No se vería bien tener un nuevo rebaño vagando desnudo por las calles. La gente pensaría que eran una extraña secta hippie o algo así. No. Eso nunca. Mientras tanto, Asmodeus se puso la ropa y las túnicas viejas de Harry y le guiñó un ojo a Jesús en la cruz. Bien. Divirtámonos un poco. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Súper. Gracias.